Bien, vamos con la contada pregunta que consistía en analizar un circuito de puerta simple y averiguar qué combinación de la tabla de verdad era errónea. Bien, para eso lo que vamos a hacer es fijarnos en que la función será 1. Bueno, vamos a cambiar primero el color, como siempre. Vamos a poner un color rojo. Por ejemplo, la función del circuito será 1 cuando haya un 1 en la patilla superior de la puerta OR o cuando haya un 1 en la inferior. En cualquiera de los dos casos, la función será 1. Bien, si nos vamos por la puerta inferior, por la puerta NAN, esta es una puerta no AN, Vemos que para que tenga un 1 nos basta con que haya un 0 en la patilla superior o un 0 en la patilla inferior, porque 0 por algo es 0, invertido es un 1. Por lo tanto, si le seguimos la pista, la patilla superior es B, la patilla inferior es A, luego con cualquier 0 en B o en A, la función va a ser 1. Bien, vamos a marcar cuando la A es 0 es un 1, cuando la A es 0 es un 1, vamos bien, cuando la A es 0 no es un 1. Ya hemos localizado el error. Si solamente existe un error, la contestación correcta es 1, 1, 0. Bien, aunque ya habríamos acabado de realizar el ejercicio, vamos a completar el análisis colocando B en 0, que son estas dos combinaciones, ahí sí que la función es 1, en estas dos en 0 también es 1, por ahí no falla, y vamos a ver qué sucedería con la puerta OR exclusiva. Con la puerta exclusiva, para que saque un 1, las dos variables tienen que ser diferentes. Es decir, tenemos la posibilidad de que la de arriba sea 0 y la de abajo 1, o que la de arriba sea 1 y la de abajo 0. Bien, vamos a poner el primer caso. El primer caso sería C en 0 y la B en 0 también, porque es basada a través de un inversor. Es decir, el primer caso sería C en 0, B en 0. Bien, C en 0, B en 0, tenemos estos dos primeros, las dos primeras líneas, por lo tanto, la función, como vemos, se cumple. En el segundo caso tenemos C en 1 y la B en 1 también, porque va invertida. Es decir, queda 2 en 1. Como vemos, aquí tenemos la C en 1, la B en 1, y también a través de la puerta OR exclusiva localizamos el error, porque según el circuito debería haber sacado 1, 1. Luego confirmamos que el error está en la combinación de entrada 1, 1, 0, que corresponde al 6 en decimal. ¡Gracias! ¡Gracias!